Hola amigos, ¿alguna vez se preguntaron cómo cambiar su correo electrónico de Genshin Impact? Bueno, estás de suerte, porque te cubro las espaldas. En el video de hoy, te guiaré a través de todo el proceso. Así que profundicemos. Ahora hay dos formas de cambiar su correo electrónico y las cubriré ambas. Uno dentro del juego y el otro usando el sitio web oficial. Así que ahí va. Método 1. Cambia el correo electrónico desde dentro del juego. Comience iniciando el juego. Luego, presione el botón Escape en su teclado para abrir el menú. Luego haga clic en el icono de configuración. Cambia la pestaña de cuenta. Después de eso, haga clic en el centro de usuarios para continuar. La página se cargará. Luego haga clic en Modificar junto al correo electrónico. Pasa por el proceso de verificación. Luego haz clic en Enviar y resuelve un rompecabezas. Una vez hecho esto, se enviará un código a su correo electrónico actual. Copia el código y pégalo. Luego haga clic en Siguiente. Después de eso, escriba la nueva dirección de correo electrónico. Haz clic en Enviar y resuelve otro rompecabezas. Una vez hecho esto, se enviará un código al nuevo correo electrónico. Copia el código y pégalo. Haga clic en el enlace. Y su correo electrónico ahora ha cambiado. Método 2. Cámbielo en el sitio web de Ollaverse. Abra el enlace proporcionado en su navegador. Inicie sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho. Luego haga clic en Configuración de seguridad de la cuenta en el menú de la izquierda. Luego haga clic en Modificar junto al correo electrónico. Completa el proceso de verificación. Simplemente haz clic en Enviar y resuelve un rompecabezas. Una vez solucionado, se enviará un código al correo electrónico de creación de tu cuenta. Copia el código y pégalo.